La virtud central a cultivar en el camino la unidad es la empatía, pero no solo como actitud cotidiana de amabilidad hacia las personas, sino también reconociendo y comprendiendo las distintas sabidurías que existen a nuestro alrededor. Mirar el mundo a través de una perspectiva más amplia nos aleja de posturas rígidas e inquisitoriales, permitiéndonos conocer de mejor forma el espíritu humano y por ende a nosotros mismos. Por eso te invito a Camines. Hoy hemos tenido el privilegio de conocer las palabras de Buda a través del maestro Ken Potensi, agradeciéndole enormemente esta posibilidad de conversación en el budista multigoyano. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Su nombre? Javier Munoz. Javier Munoz. Gracias, gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Así se mira. Así. Así. Así se mira. Gracias. Sí. Hola. Yo me llamo. Yo me llamo. Yo me llamo. Monk. Monk. Tienes. 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 Monk. Tienes. 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 lo lograron, porque también nació el camino de tibetano, donde nació, nació india, india se llama Mahasiddhi o Mahasiddhi se llama india, yogi, yogini, yogi, hombres, yogini, mujeres, practicaron Mahasiddhi se llamó Mahasiddhi como logró naturalmente, después llegó a tibet, muchos tibetanos, laicos, monjes, mujeres, realizaron, el grande famoso mismo linaje se llama great yogi Milarepa, su vida, primero cuando era joven, él vivía como mismo, como una persona común, después él hizo un poquito negativo, después arrepentimiento contra grandes maestros, se llama Mahasiddhi se llama Mahasiddhi, el deductor sánscrito y tibetano, él es tibetano, él contactó con la gran yogi como se llama Mahasiddhi, el Milarepa recibió toda la enseñanza y se fue meditando en la cueva, nueve años iluminó, great yogi famoso, popular, ahora se llama Milarepa, entonces eso tiene técnico camino de diamante, tú puedes lograr una vida, no? eso la mente, todos nosotros, todos los seres sentientes, seres humanos, todos los seres sensibles, tenemos la mente, animales, humanos, todos los mundos, el universo tiene la mente, bueno mente, malo mente, dice, la mente quiere decir la consciencia, la mente, cada rato pensando positivo, negativo, eso sería la mente, entonces, eso, bueno, la mente negativo, pensamiento negativo, el estaré, sufrimientos, de, como tenemos ira, tenemos apego, porque tenemos ignorancia, eso es fundamental, ignorancia, cuando tenemos ignorancia, tiene ira, celoso, orgulloso, apego, los cinco venenos, se llama, entonces, también, pensamiento, tres venenos, con ignorancia, la mente, ira, apego, después, del mismo lado, como orgulloso, celoso, el cinco venenos, se llama, es fundamental, sabemos, sabemos rabia, ira, rabia mismo, la celoso, orgulloso, apego, pero donde viene, se llama ignorancia, ignorancia, no sabemos, porque, de la pena yo feliz, de la pena yo no feliz, pero es ignorancia, de la pena surge ira, ignorancia, eso es el antídoto, sabiduría, ya, entonces, hay técnico, hablan de buddhaseño, meditación, no ira, cuando surge ira, trata, cuando ve a una persona enemigo, cuando surge ira, tiene que estar con pasión, o sabiduría, tú tienes que saber, con pasión, porque soy enemigo, la proyección mente, mínima mente, proyección mente, mi mente, paz, hay nuevo enemigo externo, mi mente, tengo ira, aflicción, emociones, tengo enemigo, enemigo tengo, porque depende, se llama, por eso enseñan unos más buddhaseños, chitamatras, chitamatras, las mentes, procesos mentales, externas, internas, entonces, eso, problema, la mente, ahí trae, muchas emociones conflictivas, no, mucho sufrimiento, porque tu mente, no tiene conocimiento, entonces, uno maestro, o maestra, seña, una persona, o laico, maestro, o monje, o monje, cualquiera, tiene, calificado, seña, entonces, yo practicaré, o usted practicando, ya, dice, maestro, tiene que ir, tu mente, como es, de que color, o buscamos, mente no tiene color, blanco, rojo, azul, pero, donde esta mente, dentro, la cabeza, corazón, externa, tampoco, no externa, no contra, interna, pero ese pensamiento, cada rato, se llama, ripa, algunos dicen, ignorancia, algunos dicen, sabiduré, algunos dicen, consenso, mismo, cuando, cada rato, nosotros dormimos, también eso, soñando, la mente no dorme, cuando, poco relajado, ahí, no recuerda sueño, pero mente relajó, por eso, tiene que meditar, de mente relajada, no tener apego, de, cualquier cosa, no, bueno o malo, tiene que ir, equilibre, tu meditando, llega paz, cada rato, tu mente calma, como, niño, chiquito, mucho, quieta, no, después, inquieta, no, después, quieta, un poquito, meditando, nosotros, como niño, cada rato, mejor, la llamada, es más calma, mental, después, mente, más relajado, relajada, cada rato, ahí, puede controlar su mente, poco a poco, controlando, no tenés apego externo, no tenés temores, no tenés apego, no tenés apego, no tenés apego, hay calma, entonces, tú no, no tenés miedo, no tenés afiramentos, por eso, nosotros, tenemos yo, cuando yo, o mío, tenemos esos dos problemas, cuando nosotros, nunca, todo el lado, no subyugado, el gran maestro realizado, ya, eh, corto, no apego yo, no apego mío, nosotros tenemos yo, primero, después, mi familia, mi corazón, mi cabeza, mi taza, mi recorso, mi, yo, yo, no, esos dos, eso, mi mente, esos dos corta, mente, paz, ahí nada, nada molesta, se llama realizados, ahí tenemos omnisciencia, tu mente despeja, ignora, desaparece, ¿no?, por eso es importante, la, la, como podés subyugar ignorancia, tiene que estudiar conocimientos cuando tiene conocimiento despega sabidura, ahí entiende hay ignorancia y desaparece tiene sabidura, omnescencia ahí no tiene rabia no tiene celoso, no tiene orgulloso porque no está en ignorancia entonces hay distintos métodos como por ejemplo ignorancia y antidoto se llama conocimientos budista enseñanza se llama evitar más conocimientos evitar más de trabada o mayana todos tenemos la enseñanza filosófica, evitar más como funcionalmente, que ignorancia todo enseña, conocimiento él sabe, ya ignorancia y desaparece, ya sabidura y era antidoto más amor, compasión entonces amor, compasión era desaparecer deseo, apego impermanente o el deseo de material cosa impermanente tenemos después no tenemos o deseo con la física lo tan sotérico tiene meditación como impureza entonces no apego, no deseo ahí, mente calma no, tan sotérico dice transformación no malo, no bueno pensamos en sotérico cuando surge el deseo pensamos en sotérico en sotérico desaparece cuando surge la ira sotérico todo el sotérico pensando transforma en sotérico distinto que sotérico sotérico tiene que abandonar cuando surge el deseo tiene que abandonar como pensamos en impureza o en permanencia cuando surge la ira también abandona no afiramento tantra o la transformación ira sotérico ignorancia sotérico eso es distinto técnico así practicamos hay buddhichitta en la buddhichitta que significa sánscrito ¿no? los nombres buddhichitta tibetana dice chanchuksempa la buddhichitta la mente corazón la mente cita se llama corazón buddhichitta tiene un buen corazón bueno no tiene pensamientos negativos siempre quiere ayudar buenos pensamientos comúnmente no quiere lastimar a otros ¿no? eso es como surgir tú una persona enferma quiere ayudar no entres en sí mismo quiere ayudar una persona niño tiene madre tiene tanto amor compasón similar la persona realizada buddhisattva la persona se llama buddhisattva buddhisattva persona la buddhisattva tiene la persona tiene amor esa persona buddhisattva tiene buddhisattva como ayudar entonces entonces eso es buddhisattva porque es importante cuando tiene buddhisattva entonces no interese mismo entonces cuando no tenemos buddhisattva hay mucho como agüista agüista porque no importa personas pensamos es feo como creyoso pensando tu rechaza porque tú como dolidad concepto del pensamiento negativo o tal vez no gusta porque tú tienes dolidad el buddhisattva no tiene dolidad una persona enferma creyoso pensando madre padre rescata ayudar porque todos se se entiende cuando vemos bonita bonito es que le gusta propiamente la reacción entonces otra feo no gusta es simplemente dole edad buddhisattva igual una madre tiene tres hijos igual simila todos se se entiende igual buddhisattva se llama buddhisattva es los métodos buddhisattva tiene solo hay seis vidros importantes seis vidros buddhisattva el buddhisattva es el método y el buddhisattva es el método para cómo realizar la mente entonces buddhisattva también tiene convencional buddhisattva último buddhisattva hay distintas clasificaciones buddhisattva común como nosotros común buddhisattva preparación como se llama hacemos como buddhisattva nos dice mantra ayudamos generación etcétera mucho ayudamos la cumpleaños merito practicamos purificamos eso la cumpleaños merito no entonces la convención de buddhisattva después de preparación como llegar al último más buddhisattva alto se llama alto buddhisattva común común buddhisattva distinto común buddhisattva todos los días tenemos apego todos los días no entendemos vacuidad la buddhisattva de altos niveles entiende vacío vacuidad no entonces mi cuerpo mi mente vacu vacu vacuidad mi cuerpo vacuidad no tiene apego no hablan vacío vacuidad que significa no nacido en nuestra sesión entonces buddhisattva no tiene apego su cuerpo uno corta no tiene dolor nosotros como en buddhisattva uno corta dolor todos los días tenemos apego eso internamiento como internamiento se llama uno técnico la antiguamente Atisha hizo en el maestro dar reserva todo el amor con pasión de personas suplemento estar todos los otros negativos toma mentalmente porque tú no has miedo toma enferma pensión tú sabes más tú dar amor otro exhala respiración todo humo blanco dar otro negro toma eso técnico toma convencional después más altos niveles también también hay convencional amor de desarrollar con pasión economía economía no regocega eso te voy después más adelante todo el dar como alto sin todo el dar no apego más alto se llama separa generosidad moralidad paciencia perseverancia o entusiasmo la concentración y la sabiduría eso se llama buddhisattva aspiración aspiración que significa yo quiero ayudar quiero ayudar yo quiero iluminación pensando aspiración yo no trabajando acción acción yo haciendo generosidad moralidad haciendo acción dictando buddhisattva aspiración buddhisattva acción yo quiero ayudar pensando ¿no? después tú ayudando esos buddhisattva técnicos uno aspiración acción yo quiero ir a la serena o miñata pensando mañana voy a ir bus entonces acción sí o no? ese tipo yo quiero quiero iluminación estoy meditando después yo trabajando iluminación y acción de la serena el buddhaya 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 como el buddhaya el buddhaya la enseñanza hace mucho cento mil versos que entienden la textura cuando segunda gira del enseñanza se llama sutra corazón para que brámitas brámitas de perfección de por ejemplo Bola dijo por ejemplo forma vacío vacío es como vacío forma entonces no es diferente pensamos forma vacío vacío forma por ejemplo no entendimos cuando no está acá vacío eso enílimos verdad vacío no nacido no cesación vacío es que significa libre la mente libre cuando entiendes vacío vacío entiendes tú no tienes libre de mundos cuando tú entendemos extremos etanílimos 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 eso es un etanílimos no? cuando y nílimos pensamos caer inferiores porque vacío pensamiento tiene vacío extremos etanílimos ah tenemos muchas cosas existen existen no? esos dos coles me dicen etanílimos mejor que nílimos entonces entonces afuera de ambos no tiene apego existe no existe no tiene apego no existe todo libre vacío que es libre no tiene mente no tiene ninguna apego asociación vacío por eso dice boda por ejemplo la 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 ¿cómo se llama? la 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 conciencia mismo modo ¿no? como forma vacío vacío forma dice mismo modo conciencia vacío vacío conciencia mismo modo pacto concepción mismo ¿no? entonces eso se llama la vaquidad como compañía la la vaquidad como siempre por ejemplo aparence aparence yo aparence vacuidad indivisibilidad insipere no puede eso aparece esto puede ver clara ¿no? clara no puede tocar porque viva es clara ¿no? es vacío no puede tocar porque es vacío tampoco no puede no existe porque está clara entonces eso dos no indivisible se llama vacuidad entonces más allá de samsara mundo samsara es el sánscrito samsara es el mundo ¿no? el mundo es el sufrimiento más allá por eso para que para mí te dice vamos vamos más allá más allá de iluminación dice la mente se va más allá profunda ¿se entiende ¿no? poquito así por ejemplo fácil habla boca vacío ¿no? no vacío pensando a veces cuando no tienes buena guía va a cuidar de ese vacío tú meditando no existe tú caes ni limos ¿verdad? hay por ejemplo somos deseo el deseo humano Dios después forma Dios no forma Dios hay tres distintos niveles cuando cuando meditamos cuando dijo maestro dice tú meditando Buda también tú no cuando estés meditando tienes dichas cosas tú ha fera meditación dicha tú caes normalmente deseo como acá Dios desea reúne ¿no? cuando tú meditando luz clara medita tú a luz clara tú nace la forma Dios tú meditando con pasión tú caes la no forma Dios por eso no apego durante meditación cuando dicha no apego luz clara no apego cuando no apego tú meditando más profundo tú puedes realizar entonces ahí tú sale samsara sale de su forma no forma sale hay más allá iluminación se llama iluminación no no necesitas va lejos no puede realizar esas vidas estos lugares ¿no? porque no samsara se llama samsara no malos nirvana no allá no realmente cuando realizamos ahí no hay de frente el mundo inferior el mundo superior no hay de frente ¿no? no no era pura de encima allá no la mente llegada pura ¿no? 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 samsara porque nosotros feliz sufrimiento mucho samsarando dice como acá dice vamos joven viernes se va todo tomando acá dice ¿cómo dice chileno? la ¿cómo se llama? sale ¿no? tomando té no sé cerveza se va todos los viernes los sábados no sé algunos viernes también eso como no olvides la palabra no sé chile dice pero eso es con el mundo ¿no? feliz tomando danza feliz sufrimiento eso se llama samsara eso se llama samsarando ¿no? entonces nosotros samsara ¿qué significa? por ejemplo nosotros nacimos humanos o nacen los dioses a veces nacen inferiores superiores como ruedas girando ¿no? vuelta vuelta eso es samsara vuelta mismo lugar vuelta nunca aprende cuando una persona por ejemplo casa después se parra nunca aprenden suprimento otro suprimento le gusta entonces ahí no puedes salir de samsara tienes que salir porque tú tienes experiencia de sufrimiento ahora nace saibidra tú te apego vuelve apego deseo como apego después sufrimiento gustamos ¿no? entonces la samsara cae tienes que salir de samsara tienes más saibidra tienes que salir más allá de samsara no samsara nosotros practicamos bueno nacemos superior pero hacemos negativo se va inferior pero no sale como budismo hablando no queda siempre sale cuánto año queda después sale otro ¿no? no mismo lugar como todo lo impermanente eso cuando iluminamos hay permanencia hay no more entonces samsara ser sentente algunos animales matamos samsara ¿no? también moren algunos humanos algunos son dioses todos tienen sufrimiento internales tienen sufrimiento pantamas hambrientos sufrimiento animales tienen sufrimiento pero hay sufrimento de ignorancia no puedo hablar humanos desean cosas sufrimiento guerra no sé la semidioces también sufrimiento guerra con dioses dioses también tiene feliz porque tiene sufrimiento después morir forma también dioses no forma todos los sondes samsara porque no concentra no sale del mundo cuando vuelta vuelta por eso hablando tiene que salir meditación yo le dije anterior no apego yo nada mío por eso buda señó como sale samsara dijo monja monje tiene que meditar tiene que buscar donde está yo buscar señero de la mañana durante seña de la noche meditando mañana dice arájate realizado busco yo donde está no encontro corto yo realizado como arájate corto enemigo dentro no tiene apego después budisato más avanzado yo corto mío mi mi cuerpo no son vacío hablan vacío pero no real existe todo lo son de ilusión no real porque todo en parámen real existe porque cambia todo cada rato chiquitito después joven después vigis después muere todo eso es samsara no real está hablando mismo como sale del mundo suprimentos no más como elimina de apego elimina pero eliminando no eliminando apego mío eliminando entendemos yo no es por ejemplo cinco agregadas o sea no concepto percepción los consensos docta mientras son vacío no existe entonces no existe ahora tiene apego como no tiene apego ya tú acuerdas ese apego a tu mente como es libano mente se llama iluminación se mente da afrate como se llama pensamiento conceptualidad no tiene conceptual el pensamiento mente como llega paz como libre de todos no tiene realmente masai como no tiene concreto no tiene ok eso samsara existe eso no iluminación no dualidad no tiene eso se llama iluminación porque tú no tienes yo voy a meditar iluminación iluminación tú no iluminas no para meditar la con como meditación ok suplemento donde estar yo donde estar porque tengo temor yo no quiero solo porque tiene todo el apego entonces cuando practica yogui en la montaña en la cueva tiene que corte todos los temores no tener temores no tener apego su físico su mente no tiene apego mente practica profunda meditación ya como tú aflictive motion eliminando 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 es utile desaparece apego desaparece ira desaparece ignora desaparece sabe vidura la mente ya despeja todos los canales también suelta ahora no suelta no va volando porque tenemos como amarado cuando milarepa meditó pero menos más moderna se llama concentración transcendentalmente no babudá meditando como hablando babudá no tener su objeto meditando no objeto meditando como no apego su objeto no apego su objeto meditando ya realizó suelto todos los canales porque otro después realizó puede volar también porque no tiene apego meditando vacío porque no tiene dolidad él puede pasar la pared no tiene dolidad no puede pasar porque tenemos pensó cómo puede pasar cuando realizado totalmente babudá entonces no tiene dolidad puede pasar la pared pasaron un milarepa meditando arruditos que se llama que se tiene la tradición de lupa la no sur que yo ve que va se llama kenpo ruditos sabe tanto en todo debate milarepa él piensa yo no somos tantos simon sabe ruditos él mira no sabe piensa debate como celoso milarepa el otro posee como 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 se llama magi pensando no mago no después dijo puede pasar roca roca duro o que piensa ser duro dijo yo pensé vacío se va roca vuelve porque una persona entiendo no tiene dolidad entonces eso es babudá iluminó entonces cuando él le realizó cuando alguno tiraron la montaña volvió a una cueva flecha no pasa nada fue que no pasa pero no tiene dolidad no trae apego con dolidad puede o no como se bala morir y la rapa cortó todo así entonces realizó eso se eliminó no hay libre dice era yo era tiene miedo de morir fue escapé ahora afuera de morto dice agar de miedo como nada más morir si morir físicamente la mente se fue ahora si o no físicamente morir mira la rapa no mente ahora afuera de morte dice no miedo eso pero es bueno o malo yo le dije anterior dolidad una linda linda persona vio pero linda pensando no eso es bueno después uno feo feo malo porque dolidad es bueno comida también no gusta dolidad no por ejemplo vamos al baño quiero ser bueno porque dentro como nosotros tapados unos hombres bonitos hombres dentro también tiene dentro entonces cuando una persona realizada no tiene dualidad buenos manos nosotros tenemos dualidad eso es bueno de personas muy buenas porque me ayudando las personas malas no ayudan no eso todo es bueno cuando está ayudando bueno dice no ayudan malo no eso es dualidad si o no entonces tiene que toda la equanimidad personas bonas todas bonas todas bonas porque tiene alguna tiene ira como yo tengo que tiene ira de personas malas no malas personas bonas pero él no tiene libres dentro tiene ira tiene suplementos por eso ayudamos ayudamos como doletas cortar como cortar suplementos bueno hay bonos todos los bonos no malos si o no todos llegan fiel bonos entonces nosotros la persona un poquito acumulación meritos vida pasada hablamos el presente practicando persona tiene bono consenso no daña a otros pero muchos se entiende también malo persona daña no tiene consenso como si pensando otro daña mata etc yo pienso ignorante se llama una persona tiene sabidur no daña entonces por eso dolida es persona mala una persona ignorante una persona tiene recursos ya pero tiene tantos recursos y por qué pensando porque persona tal vez tiene ocupismiritu o tal vez trabajo sino una persona trabajó no llega la moneda toda fuerza no entonces muchos tienen dolida son buenos malos entonces pone personas como país también puede dividir esos son derechos cerca de dualidad pero cuando quien cree uno mismo una persona sabio sabidur no discriminan bueno malo todo igual porque depende tiene una cosa buena a la persona malo tal vez no tiene conocimiento no persona yo hablando antes budisata hombre no creer tiene que oponimida entonces hay menos dualidad menos dualidad como puede como mintama ahora hablando amor compasión o sabidur bogudad ahí llega menos dualidad cuando dualidad una persona no necesariamente persona como se llama persona practicante no practicante una persona laica o un monje depende la mente importante no cambia ropa la mente realizada no ropa ¿me entiendes? entonces lo importante es que cambia la mente no cambia ropa no cambia nombre ok tu nombre grande hay apego yo soy eso muy importante la budisato hablando no tiene dolidad no tiene apego a nada ¿cuál es nirvana? nirvana es como español paz mente paz es nirvana nirvana cuando muere cuando realizar nirvana se llama pero nirvana cuando se va dejar o nirvana realizada durante 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 vidas ¿no? paz se llama jiva se llama tibetano nirvana 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 afuera de sufrimento nirvana afuera de sufrimento se llama nirvana porque cuando tienen sufrimento no nirvana como nirvana no nirvana 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 los seres humanos problemas seres humanos o seres sentientes eh dependen de karma karma positivos personas tienen saludable no tienen suplemento menos suplemento karma positivo Con consecuencia viene karma positivo Uno es persona feliz, saludable, rico, etc. Una persona de karma negativo Muchos sufrimientos, hay tierra, muchas cosas, ¿no? Muchos sufrimientos, ¿por qué? Pensamos, ¿por qué tenemos? ¿Por qué? Karma Karma bueno, karma malo también Neutral, ¿no? Bueno, ¿no? Mira, uno tiene distintos karma Karma positivo, karma negativo Solamente karma es pensando malo, ¿no? Karma aquí significa acciones ¿Bonas acciones? Félices, buenas acciones, mente Físicamente, verbalmente Tú hablas bueno, buenas acciones Pensamiento, buenas acciones Físicamente ayudando, buenas acciones Buenas karmas positivas Físicamente, verbalmente, mentalmente Pensamiento malo, daña, golpea Habla la palabra duro El karma negativo El karma negativo Cuando se llega a ese tipo de Por eso, ser humano es difícil Alguno por lo malo Porque debe la karma Por eso, tiene que ser humano Ser humano La característica de humano Entendimos Significado Puede hablar Pero el humano puede cambiar Animales no entiende Dice Tú puede llegar feliz Dice No entiende Solamente Pero su Cruzó cola muy No entender Los humanos Entendimos Porque Una persona tiene que cambiar, ¿no? Dice Cuando entendimos Escuchamos Conocimiento Karma positivo Negativo Porque yo tengo feliz Tengo buenas cosas O fue karma positivo Porque yo tengo feliz Etc, etc Negativo Muchos sufrimentos Porque yo hice mal Pensar Importante, ¿no? Entonces Yo voy a tratar Porque el mundo Cada día Mucho Ambilloso Cada día Mucho La muy Como Aguista Entonces Mucho sufrimento Cada día Más problemas Todo el mundo Pais problemas Porque tiene Tanto Diferente Unos Odio Otros ¿No? Eso es karma Fue karma negativo De forma positiva Entonces Entonces Personas No pasas Pero tal vez Tienes bonos Karma Pasa malo Karma negativo Entonces Tienes que Tienes que Respectar Karma Karma Le Porque Karma Tú Respectar Karma Karma Positivo Tú llegas Bonos Quasa Parma negativo Llega Karma Nunca soltarte Bonos Quasa Llega Bonos O esa vida O más adelante O próxima vida O Karma negativo Nunca soltar Como un día Pillar Positivo Y vale Entonces Venga Tú puedes Dañar Tú puedes Robar Tú puedes Mentiras Puedes Pero no un día Con consecuencia Karma Nunca soltarte Positivo Tú hágale Positivo Ahora no resulta Otro vida No resulta Sultar Yo hago Buenas cosas Porque Pensándonos Tampoco ¿Por qué? No No Quintica Tienes que ayudar Bueno Positivo Calma Positivo Eso es importante Por eso Humanos Importante Unos Todos Nosotros Tienes Buenas Moralidades Bueno Moralidades Tenemos Países Felices No tenemos Moralidad Países No Felices Porque No Moralidad Mucha gente No Tiene Moralidad Por eso Son Aigüistas ¿No? Entonces Eso Karma Naga Consecuencias Llegan Entonces Como todos Tienen Buenas Moralidades Consecuencias Llegan Buenas Felices Es importante Pero Ahora De veces Seres Humanos No Respetan Pero Mejor Animales Son Bonos Animales Malos Dicen Matan Para Comer No Mata Para Anchozo Humanos Mata Para Venden ¿No? Entonces Humanos Más Peliguros Que Ser Animales Entonces Importante Humanos Tiene Que Somos Humanos Tiene Corpo Humanos Debe Nacer Nacimiento Humano Tiene Que Practica Positivo Llegan Dicen Tu Puedes Realizar Nacimiento Humano Con Suma Mejor Tu Haces Consecuencias Negativos Tu Se Enferiores Pero Consecuencias Más Caer Debe Su Su Mento Esto Tiene Que Tantra Tantra Significa Sanskrit Tantra Significa Sanskrit Tibetano Sang Aksa Sang Min Sigletos Ak Min Dar Tan Min Sigletos Tar Min Dar Por ejemplo Una persona Uno Enseña Muy Agu Levado Muy Avanzado Maestro Sabe Discipulo Muy Avanzado Calificado Maestro Entrega Enseñanza De Enseñanza O Cuando Hablando Profundo Meditación Se llama Bhagavad Se llama Mahamotra Recordas Dzogchen Se llama Tantrico Dzogchen Mahamotra Eso Seña Pero No Seña Paso Paso Una Persona Como Calificado Discipulo Maestro Entrega Tantra Tan 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 Tantra No También Tantra Significa Sigletos Por eso Hablan Sigletos Pero No Seña Otros No A veces Gente Mal Entende Hay Tantra También Distintos Mundanes También Hablando Como Por ejemplo La Pareja No Hablando Eso Gente Mal Entendida Eso Tantra Sigletos Más Profundo Cuando Practicamos Meditación También Existe De De Pareja Eso Representa No Verdad Eso Representa Sabidura Nuestro Dentro No Externo Eso Representa Nuestro Nuestro Elemento Pareja Elemental No Externo Físico Así Pero Algunas Si Person Como No También Puede Tiene Yogi Se Llamar No Monje Monje No Puede La Tiene Como Como Seña Otros Entonces Tiene Transmisión No Cualquiera Haciendo Peligurazos Tantra Cae En Penales Entonces Tantra Es El Tantra Puede Realizar También No Sabe Se Va Entonces Tiene Que Maestros Calificados Tantra Tantra Como Un Demante Demante Rompe Divis Demante Realizar Entonces Hay Distinto Técnico Tantra También Tiene Que Sariya Yoga Anu Yoga Sariya Yoga Son Sencillo Ma Ritual Limpia Ve Como Hindu Hindu India Y Budismo Ritual Hacemos Ofrenda De Meditación Yoga Más Avanzado Menos Dolidad Menos Dolidad Yoga Tiene De Más Avanzado Anu Anu Tara Yoga Meditación Más Profundo No Sujeto A Meditación Va Así Entonces Se Llama Mantra Se Llama Tantra Se Llama Mantra Tantra Tantra Tiene Mantra Sutra Tiene Mantra No Se Distinto Tantra Tiene Mantra Cada Deida Tiene Mantra Una Deida Mantra Campas Sondra Una Deida Tiene Saga Obstacu Una Deida Tiene Sabidura Tiene Sea Tiene Tiene ¿Qué Tallena? Tiene Tiene A Que M squats Tantra tiene muchos niveles de tantra. Tantra tiene distintos niveles, como nacer en muchos años, años en el Tantra también, ¿no? Importante, en el Tantra, uno maestro enseña, discípulo, hace correcto, tú puedes realizar unas vidas, iluminas, meditando, técnico tienes, distinto técnico. Eso es importante, a veces nosotros equivocamos, mente complicada, mucho deseo complicado, vamos a caer. Entonces es importante, maestros indicados, calificados, discípulos, calificados, diseñando, correcto, realizamos. No leyendo tantra texto, releer porque no entender, ¿no? Entonces no hacer transmisión del linaje maestro, ¿verdad Tantra? Ahí realizamos, señas grandes maestros son maestros, Kalalama monje, señas tantra, Kalachakara. Nosotros tenemos dos sustentitas, Chacham Chung San. También altos tantras nos enseñamos. Tantra tiene iniciaciones. Entonces Kalachakara, ¿cucho? Kalachakara. O hay más otros deitas, Chachak Sambara. Las ruedas de edad, tiene muchos, muchos nombres. Son los más avanzados. Señas técnicos, Tantra tiene iniciaciones. Tantra tiene iniciaciones para iniciar el cuerpo, para hablar de mentes. Entonces, cuando recibe, ahí dice, tú puedes practicar, revirtar tu edad. Ahora tienes permisión, cuando recibes iniciación. Tú puedes transformar el cuerpo de edad con la campación. O ahora tú puedes revirtar el mantra. O tú puedes meditar en el mismo momento de edad. Antes no tienes permiso, no iniciación. Iniciación, transmisión, instrucción tienes. Entonces, eso Tantra tiene necesidad de muchas cosas. Ahí después practicando, Tantra tiene mucho aporte. Distintos métodos. Distintos, como uno no entiende, con tantos de edad. O otro, budismo, Theravada. Solo más Buda, ¿no? Tú vayas a Alende, Sri Lanka, Burma, Laos, Cambodía. Esos son de mayor son Theravada. Es solo Buda. Muchos Budas, pero no muchas cosas. Bah, Mahayana también mismo. Buda tiene Mahayana con Japón, Chino, Corea, etc. Pero Tibeteno, Nepal o Mongola tiene muchas de edad. Más que Tibeteno, Ladakh, no sé. Ahí en Nepal tiene muchas de edad. Porque esos son más, llegaron más, ¿no? Entonces tiene difícil de edad. A veces difícil entendimos. Yo tampoco digo mucho. Entonces, concepto de edad para lograr. Depende del karma y conocimiento de edad también. ¿O no? Uno tiene karma y conocimiento de edad. Uno practica compromiso de edad. De edad son de realizados, no deoses. No físicos. Formas. Son de realizados. No, pero no lo hemos visto. Uno. El hombre es el enfoque. No es un enfoque. No es un enfoque. Uno. Lo hemos visto. Uno. 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 distintos, nosotros practicamos, logramos esos niveles, esos técnicos para realizar la mente entonces es importante, por eso tantas señas pero es difícil conseguir maestros calificados, difícil ahora en tiempos de generación es más difícil hay maestros que tienen bonos, hay maestros como se llaman, falso también existe, todo el mundo, dentro del tibetá existe acá llega más, no sé, ¿me entiendes no? eso, gracias entonces, mi mensaje, pero somos humanos, somos seres sententes también necesitamos paz interior pero, para tratar, lo dice Buda, tratar, ayudar, no ayudar, no daña a otros eso es un pensamiento positivo, importante entonces siempre pensamos negativo, trae mal cosas pensamos positivo, trae bonos, bonos, la bondad, bonos, cosas entonces depende de las mentes, mente trae bonos, mente trae sufrimiento bueno pensamiento trae feliz, todas las cosas bonas bueno pensamos trae mal cosas, lo importante todo tiene que ayudar a uno a otros, seres humanos uno no sabe, tiene que ayudar a enseñar uno no tiene recursos, uno no tiene conocimiento tiene que enseñar como hablar, como ayudar a otros a la persona entiende esa persona no seña, persona mala, dice porque no seño seña, persona mala, tanto bueno una persona bueno también puede transformar mal influencia importante, dijo Buda tú tienes que seguir buenos guías, buenos compañeros, buenos compañeros buenos guías contra buenos caminos buenos compañeros, buenos compañeros, buenos compañeros buenos llegan al mismo lugar bueno pero mal compañero, mal guía, llegan a mal cosas entonces es importante, uno tiene que enseñar bien a otros uno trata, no daña a sí mismo en el fondo, mal pensamiento se daña a sí mismo uno pasa pensando muy inteligente, oh yo sé después dañando a otros, verdad, dañando a sí mismo entonces es importante, sabidura lo importante, amor, compasión amor, todos los seres necesitan amor el amor tiene compasión como efectuoso, no? eso es importante aunque vean animales, pajaritos las crías, los perversos huevos donde el nido se llama nido después el calientito después pajaritos, tienen mucho amor ese tiempo tú tienes otros seres tú llegas mucho feliz lo importante, amor no? entonces mismo modo la la compasión de madres madre una madre no tiene las manos su hijo cae en el agua tanto pena hacer como rescata esos tiempos no hacen compasión todos los seres no piensan malos ahí llegas feliz entonces el riesgo ciego porque personas tienes recursos no saliosos regocegas tú tienes otros tienes conocimiento de regocegas sí mismo regocegas regocegas, no? es importante por ejemplo ahí dice la camello perde su la chiquitito camello no sé como se llama cuando encuentras tienes mucho feliz más que otros animales ese tipo entonces eso es importante después trata acunimidad no? cuando alguien de acunimidad se llama el brahmánico dar comida toda la gente pobre rico misma plata de la hoja igual todos mismos niveles no de frente eso pensamos yo quiero feliz todos ser felices no? eso gracias ahora una oración hay dos primeros budichita se llama amor compasión más se llama después cuando tenemos budichita la terapura sughavati cuando nos murimos inmediatamente no se va la samsrat inmediatamente nace lugar terapura se llama java chen tibetano sughavati sánscrito inmediatamente nace las flores buddha imitava eso oración cháng cháng sém chú chú rín bú ché má ké pá nam ké chú chú ché pán chú 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 jú chú 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 miondo seng-baitu chen-ta nama las seng-ge chan-sean pa' me qu'ur-ge negin azarapa tue me bai de wa jang-ge chave jang-kaman de da jang-de na se po enjul ma ta eke wa jang-ge parma qo pa'ru tere ergeinnaam de jal-tun shu ndh ka da ghe malama-ta pan de ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!